El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, gracias por venir. Nada, encantado, un gusto estar desayunando con ustedes una vez más. Bien, bienvenido. Bueno, hablando un poco de todo esto, ¿qué balance haces de lo que fue el plenario, de los discursos además, del candidato a presidente y a vicepresidenta? Fue un buen plenario, el Frente, creo que defraudó las expectativas de los que esperaban ver polémica en el plenario, que hubiera discusión sobre la fórmula, que hubiera votos en contra, salió por aclamación, en unanimidad, fue en un muy buen clima, es muy importante para el Frente generar este clima de cara a la campaña. Así que creo que fue un muy buen plenario, conformamos la fórmula y seguimos en un proceso electoral que iniciamos, no ayer, no al 30 de junio. Yo insisto, iniciamos en diciembre de 2017, cuando el Frente se puso a trabajar sobre el programa. Somos la única fuerza política de este país que tiene un programa y se define como una unidad de programa. Otros, dentro de unas semanas, tal vez tengan programa, lo están construyendo. Nosotros construimos el programa en un proceso de construcción democrática del Frente. Estamos muy orgullosos de eso y ayer fue un mojón más en este proceso que es la definición de la fórmula. Bien, y con respecto a lo que estaba haciendo el análisis, Juanchi, de estos discursos. Sí, que los dos discursos son parte de la campaña política, son parte de la estructura misma del pensamiento político. Desde luego que hay que buscar acuerdos políticos. En cualquier caso, con mayorías absolutas y sin mayorías absolutas, hay que buscar políticas de Estado, yo no tengo la menor duda. Hay que buscar los acuerdos y el diálogo. Y por suerte en Uruguay... ¿Por qué les ocuparon a los gobiernos anteriores? No sé que se ocuparon, cómo no. Pero no llegaron a un acuerdo. No, no, en muchos sí y en otros no, pero en muchos sí. Lamentablemente muchos no pudimos llegar a acuerdos. Por ejemplo, financiamiento de partidos políticos. Por ejemplo, caja militar. Porque las oposiciones privilegiaron plantarse en la vereda de enfrente con una estrategia electoral de cara a las presiones de elecciones antes que buscar los acuerdos país. Pero bueno, acuerdos país hay que buscarlos. En un país tan pequeño además, donde todos nos conocemos, donde yo creo que sin duda hay diferencias, hay proyectos distintos, pero tenemos muchísimos puntos de coincidencia, eso es totalmente posible. Y de hecho tenemos diálogo. Los actores políticos tenemos diálogo permanente. Permanente. ¿No hay que puntos en común tiene el programa del Frente Amplio con la oposición? Cuando vea los programas de la oposición, podría decirlo. ¿El programa de la calle Pueblo, leíste? Sí, sí, lo leí. Lo que no leí fue el programa del Partido Nacional. El de la calle Pueblo. Se va a aparecer bastante. Se va a aparecer bastante. Bueno, sí. Presumo que sí. Bueno, ahí hay que coincidir. Presumo que sí. Presumo que sí. Yo creo que... ¿Tuvo una votación como para terminar decidiendo? Ah, yo creo que... Están haciendo ahora las rondas para coordinar justamente los aportes de los sectores. Claro, yo creo que fue... Con el eje, como lo dijo Pablo da Silveira, con el eje de que el programa, el sector todos, va a ser prácticamente el programa que va a estructurar a todo el programa. Yo creo que es efectivamente así. Yo creo que es efectivamente así. Creo que eso es lo que va a suceder porque efectivamente... Digo, porque Martínez tampoco le hizo el programa del Partido Nacional y ya está buscando acuerdo. El sector más conservador del Partido Nacional fue efectivamente el que triunfó en las internas y lógicamente lleva un programa de este tipo. Y eso se expresa básicamente en la frase que utilizó el propio senador Lacalle Pou, que define su posición, que es un shock de austeridad. Es una política de austeridad que la conocemos porque es una política conservadora que se ha aplicado, se aplicó en Grecia. Fue la que aplicó Martínez en la Intendencia. Se aplicó en Grecia con la Troika, se aplicó en toda Europa el régimen de austeridad. No lo aplicó, por ejemplo, Portugal, que permitió el crecimiento del PBI, que permitió la disminución de la desocupación, que permitió incluso la baja del déficit. Pero Martínez dijo... Si van a hablar de austeridad, yo ya lo hice en la Intendencia. Por supuesto, porque los gobiernos del Frente han sido austeros, los gobiernos del Frente han sido totalmente austeros porque han cuidado las finanzas públicas como nadie en este país. Sí, como nadie. Estamos hablando de 4,8 de déficit fiscal. Sí, sí, sí. Como nadie cuidó las finanzas públicas en este país. La prueba es que Uruguay efectivamente pudo transitar las crisis económicas... Déficit fiscal más alto en 30 años, ¿no? Decía que Uruguay llevó adelante políticas económicas exitosas. Tenemos déficit fiscal. Es cierto, es un problema serio que hay que combatir, pero mantuvimos en situaciones de enorme inestabilidad en la región y en el mundo una política de crecimiento permanente. A diferencia de lo que sucedió en nuestros vecinos, que aplicaron las políticas que propone, entre otros, el sector triunfador en el Partido Nacional, que son las políticas al estilo Macri. Pero a Brasil le pasó con Dilma, a Venezuela le pasó con Chávez y con Maduro, a la izquierda latinoamericana también le pasó que la fase del ciclo económico cambió y se le complicó. Más que a los países que habían hecho los deberes como Chile, como Colombia, hasta como Perú en algún caso. Como decía, son las políticas al estilo Macri. Política de restauración, de retirada... No, no hubo política al estilo Macri en Brasil, no hubo política al estilo Macri en Venezuela, no hubo política al estilo Macri en otros países de América Latina que han sufrido el cambio del ciclo económico, la caída del precio de los commodities. No fue solamente Uruguay el que creció en esos años, ni fue solamente los países que cambiaron el signo de gobierno los que después tuvieron problemas económicos. Para nada, para nada, solo es consecuencia lo que está pasando en Argentina de lo que hizo Macri. También tiene que ver con lo que pasó antes. Por supuesto que Macri tiene responsabilidad, pero también tiene que ver con lo que pasó antes. No podemos simplificar tanto la discusión, Javier. No, yo no estoy simplificando la discusión, estoy intentando argumentar. Estoy intentando desarrollar un argumento. Yo lo que digo es, efectivamente en Argentina, se instaló un proceso de cambio económico que llevó a una situación de desastre. En cambio, en Uruguay, los gobiernos del Frente Amplio, aún en la crisis, lograron mantener el crecimiento, a diferencia de lo que pasó en nuestros vecinos. ¿Qué estoy intentando...? ¿Qué estoy intentando...? Pasó exactamente lo mismo, cayó 6 puntos del Producto Bruto. Estoy intentando argumentar, estoy intentando traer elementos para explicar cómo los gobiernos del Frente Amplio llevaron adelante una política económica seria que permitió mantener el crecimiento en situaciones de mucha complicación económica, que lo prueba la región. Brasil se cayó, se hizo pedazos. Argentina se cayó, se hizo pedazos. Y en cambio, Uruguay, en plena crisis, tanto en el 2008, que la crisis financiera, en todo el mundo y en particular en Europa, como a partir de la caída de los precios y los commodities, fundamentalmente a partir de 2013-2014, logró mantener una economía... No logramos mantener el crecimiento. Logró mantener una economía estable, donde no hubo recesión, donde no hubo caída del Producto Bruto. Pero estamos estancados, Javier. Totalmente. Se sienten en empleo 60.000 puestos de trabajo o menos. Ahora, Javier... Las empresas cierran, ¿no? Pero en serio, digo, la economía tiene dificultades importantes. Pero por supuesto que yo no estoy diciendo que no las tenga. Lo que estoy diciendo es que... Y tenemos un déficit grande que no nos deja tomar otras medidas, producto de cómo se administró. No es tan fácil decir que se administró bien la bonanza en la situación en la que hoy está la economía uruguaya. Que no hubo excesos al estilo Argentina o Venezuela, no los hubo. No, no los hubo. Por suerte. Y lo que estoy reivindicando es eso. Estoy reivindicando un proceso económico que en etapas de crisis, a diferencia de lo que pasó en los países de al lado, con otros modelos, no pudieron... Pero no es con otros modelos. Son con modelo de izquierda. Porque los problemas de Argentina y los problemas de Brasil fueron con modelo de izquierda. En tal caso se acentuó o siguió con el modelo de Macri. No es con otros modelos. Eso es lo que estás tratando de explicar un poco. Yo no tengo el honor de compartir tu posición. ¿Es Juanchi? Está bien. Bueno, la crisis económica en Brasil, la crisis más fuerte en 20 años... Juanchi, yo entiendo tu opinión. Me parece legítimo que vos tenés la opinión. Empezó el gobierno de Lima. Yo respeto tu opinión. La pregunta para mí como entrevistado, ¿cuál es? No, no, acá lo que estamos haciendo es rebatir argumentos que son los tuyos... Pero no logro argumentarlos. Que Macri y Bolsonaro recibieron... Pero es que no logro argumentarlos. Que son falacias. Un país que ya tenía problemas. Perdón, Juanchi, primero. Si vos decís que yo estoy mintiendo... No, falacias. Bueno, que estoy diciendo falacias, es un tono de entrevista complicado. No, no, no. Yo estoy intentando argumentar con hechos que efectivamente lo que sucedió en la región fue que a diferencia de lo que sucedió al costado... Mal presentado los hechos. A diferencia de lo que sucedió al costado, Uruguay mantuvo una estabilidad económica que no la mantuvieron ni Argentina ni Brasil. Eso sí es un hecho. Y esto es responsabilidad de la política económica que llevó el gobierno del Frente Amplio adelante. Y eso es una buena cosa. Esas son nuestras credenciales. Ahora, yo cuando escucho... Lo que digo... Proyecto neoliberal. Me imagino a Gonzalo Abella, que estuvo acá varias veces entrevistado, diciendo... Proyecto neoliberal. Sí, el que llevó adelante el Frente Amplio con exoneraciones de impuestos, zona franca, ahora endeudamiento internacional para construirle un TREL que va a costar 2.000 millones de dólares a una multinacional que la mayor parte de la renta se la dejamos libre para que se la lleve. Pero es el productor de producción de forestal, ¿no? Claro, la concentración de la tierra, la contaminación ambiental, la extranjerización de la tierra. O sea, los dos fueron fenómenos que se prácticamente estallaron en los últimos 15 años de gobierno. Entonces, ¿cuál es el proyecto neoliberal? No, pero yo insisto. Acá hay proyectos económicos que son de retirada del Estado, que apuesta a que el mercado se autorregule, de regulación laboral. Esos son los modelos que efectivamente se han llevado adelante no solo aquí en la región, sino en el mundo. Es un proceso, son distintas visiones de la participación del Estado en la conducción de la política social. No hay duda, hay la política económica. La política económica como parte de la política social. Hay dos proyectos del país. Hay distintos proyectos del país. Nosotros promovemos un proyecto del país que no es el que promueve los sectores conservadores y liberales. Claramente no. Javier, pasemos a otro tema. No se van a poner de acuerdo y en esto tampoco. No, claro, pero hay dos, hay más. Para mí hay más de dos proyectos. Pero probablemente haya dos. Probablemente haya más de dos. Pero lo que pasa es que se plantean como dos. Cuando la calle POU, el 30 de junio, se para en la noche y dice que llama una coalición al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, al Partido de Novik y al Partido de Manini Ríos, una coalición para retirar el Frente Amplio, quiere decir que está en un proyecto, el que deja del otro lado al Frente Amplio del Progresismo. Es así. No todos dicen lo mismo en la oposición. Está bien, pero ese es el llamado y Talvi salió a respaldar ese llamado. No, Talvi dijo Manini no. Está bien, pero entonces no hay una única oposición y varias oposiciones. No hay diferencias de la oposición. Yo estoy dispuesto a conocerlo, pero lo que están apostando es a acudiarse. No hay un solo Frente Amplio tampoco. Igual con lo que está planteando el escenario Javier, es difícil que lleguen en estas reuniones una política de Estado y se ponen de acuerdo, ¿no? Pero claro que sí, pero si es absolutamente posible. Pero claro que se mantiene Bueno, pero Graciela Villar al decir lo del neoliberal, el límite es Manián de Ríos. Claro, lo están haciendo ustedes también. Lo puso la misma frase que Hitler, habló de Bolsonaro, de la línea de Bolsonaro. Si a mí me plantea la misma noche de la elección interna en un discurso hacia la interna que llaman a una coalición para derrotar al Frente Amplio, ¿qué tengo que hacer? Decir, no, no, en realidad yo quiero integrar esa coalición. No, me pongo efectivamente la derecha en frente porque efectivamente hay dos proyectos. Hay un proyecto que es una coalición conservadora, liberal y reaccionaria frente a otro proyecto que proponemos nosotros que es el proyecto de izquierda y progreso. Javier, hay más temas para hablar y nos quedan tres minutos. Claro, pero la polarización está plana. Pero... En el centro de la radio no se van a poner de acuerdo. Bueno, pero... Si es verdad que hay fuerza. Si yo digo falacia, si yo digo falacia, si yo digo falacia, es bravo la centralidad. Ahora, estamos hablando de las diferencias a la oposición por más que se junten en una coalición hay diferencias también entre la oposición y hay diferencias y hay puntos en común con el Frente Amplio. Pero el Frente Amplio también tiene muchas diferencias y se ha hablado mucho. También es una coalición. es la que veníamos hablando antes que es otro tema polémico, que es la situación de Venezuela. Y decir, bueno, desde Cancillería o el gobierno se busca una salida que se llegue de la forma, un diálogo de la mejor forma posible, pero cuesta decir dictadura. Daniel Martínez, de hecho, lo que dijo en realidad es no se cumplen los derechos humanos si se realizan unas elecciones libres y democráticas. Perdón, acá. Los derechos humanos y las reglas democráticas no se cumplen. Si no se cumplen las reglas democráticas es que no hay una democracia. Y cuando no hay una democracia, ¿qué hay, Javier? Lo que pasa es que nos quieren decir que digamos que hay una dictadura para generar un problema dentro del Frente Amplio y nos cuesta decir que... Pero solo por el titular, ¿les molesta que después del otro lado la gente agarre el titular y dijo, Javier Miranda dijo que hay una dictadura en Venezuela? Claro, me molesta el titular. A mí me molesta enfrentarme con compañeros en la internal Frente Amplio que no están dispuestos a decir que es una dictadura. Ahora, yo voy al informe de Bachelet, un informe elevado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Consejo de Derechos Humanos en fuente en la que yo confío plenamente porque participé durante mucho tiempo en las actividades del Alto Comisionado y del Consejo de Derechos Humanos. Dice, durante al menos una década el gobierno, así como las instituciones controladas por el gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Párrafo 30 del informe de Bachelet que es una fuente para mí absolutamente confiable. Esto para mí son datos absolutamente relevantes. El paso siguiente es el respaldo absolutamente de lo que expresa el gobierno que es cómo generamos los caminos para que este deterioro brutal de la situación política y social en Venezuela se revierta. Y los caminos son los caminos del diálogo los que ha planteado nuestro gobierno. Yo no puedo creer que digan que Enrique Iglesias respalda una dictadura o le da aire a una dictadura como dice acá a algún sector del Partido Nacional. Si están diciendo eso que lo digan. Casi que lo dijiste. ¿Qué cosa? Que Venezuela es una dictadura. Pero Juanchi no lo voy a decir porque no quiero entrar en ese juego maniquio. Dictadura sí, dictadura no. Estoy dando argumentos y no lo voy a decir porque no quiero ser funcional a provocar una discusión en la interna de frente con algunos sectores que no están dispuestos a decir que es una dictadura. Esa es la razón. Ahora, insisto. Pero vos sí crees el informe del alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. No es un problema de palabras esto. Es un problema conceptual y de dónde nos paramos para superar situaciones. ¿Te parece muy fuerte esa confesión? Tú que fuiste víctima de una dictadura. Absolutamente fuerte. O sea, no voy a decir que es una dictadura solamente porque hay otros que no quieren decir que es una dictadura. Absolutamente fuerte porque tengo una responsabilidad institucional. Porque tengo una responsabilidad institucional como presidente de una fuerza política que tiene opiniones distintas en este punto. No es cualquier... No, no. Y mi posición es absolutamente clara. Recién dijiste la oposición es absolutamente clara de condena al régimen político por violaciones a los derechos humanos. No tengo dudas. Quedó más que claro. Vamos a pasar a otro tema que no quiero dejar de tocar porque es el de las últimas horas. Tiene que ver con lo que sucedió en la dictadura y las declaraciones del licenciado Petinati en todas las voces hablando de un oyente que le dio datos sobre el paradero de los restos de Elena Quintero que se reunió contigo, que lo hablaste. Tú dijiste que seguiste el protocolo pero él dijo no puedo creer que le haya llevado un audio con todo eso y Miranda no se acuerda si lo escuchó o no. Lo primero que quiero decir es que me alegra muchísimo que un comunicador con la capacidad de difusión masiva que tiene Petinati se preocupe por las investigaciones sobre los desaparecidos. Eso es un avance enorme. Para los que peleamos toda la vida por verdad, justicia y memoria, que realmente esto se convierta en un tema de tapa me parece formidable. Realmente me parece formidable. El problema que hay con esto son las suspicacias que se levantan. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo agarré la información y la encajoné? ¿Por qué habría de hacer eso? Yo era secretario de Derechos, bueno, recibí a Orlando Petinati con Sainte, con Edward Sainte, con quien tengo excelente relación. Me dice, mirá, pasó esto, lo que cuenta Petinati, recebo la información y la tramito. Se la doy a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión ¿No escuchaste el audio? No, pero es que yo ni siquiera recuerdo si me dio, yo dudo que me haya dado el disquete. ¿Pero no lo recordarías? Claro que no, pero por supuesto que no lo recordaría. ¿Por qué voy a recordar si me diste o no un objeto cuando yo no lo voy a investigar? Primer tema. Segundo, ¿se tramitó la investigación? Por supuesto que se tramitó la investigación. Desde luego. ¿Y si en vez del audio de Elena Quintero se ve el audio de tu padre? Hubiera hecho exactamente lo mismo porque lo hice con la desaparición de mi padre. Yo no soy un investigador, no soy un investigador por razones afectivas, porque no tengo distancia afectiva con los hechos como para poder investigar. No tengo objetividad, soy un desaparecido, a mí estas cosas me huelen. Y funcionalmente, tampoco lo tengo que hacer, el secretario, no lo debo hacer. Quien realizaba las investigaciones, quien realiza las investigaciones, en la Secretaría pasó reciente. Y eso fue como se tramitó. ¿Y después seguiste? Porque sos hijo de desaparecido. No, porque yo no sigo las investigaciones. Finalmente, detrás de mucho trabajo y muchos años se encontraron los restos de tu padre. Pero no la hice yo la investigación, ¿eh? No, por supuesto que no, pero te digo, ponete en el lugar de los que aún no y siguen en la búsqueda. Y siempre estuve en el lugar ese. ¿Vos después seguiste el trayecto de ese audio de realmente que era lo que decías? No, pero como no seguí el trayecto de las cientos y decenas de denuncias que me han llegado, pero por supuesto que no. Pero insisto, ¿por qué no? Porque no soy investigador, porque no puedo serlo y porque no me corresponde serlo. De ninguna manera. Ahora, el problema es que detrás de esto hay una insinuación de que yo habría desechado una información valiosa y eso es mentira. Eso sí que es una insinuación ofensiva. ¿Insinuación de quién? ¿De cómo se ha armado la... ¿Por qué está este tema en la mesa? ¿Pero quién es el que hace la insinuación? Está corriendo... A ver, insinuación. ¿A vos te llaman la atención que Pettinati lo haga ahora? Es eso. Agarren las redes. ¿Te puede decir que Pettinati lo haya dicho en el programa y no te lo haya dicho A mí no me molesta que Pettinati... Te pregunto. No, no, a mí no me molesta en absoluto que Pettinati... Aunque lo haya dicho ahora y no antes. ¿En absoluto? No, en absoluto, no me molesta en absoluto. Pero la insinuación se produce a partir de ese hecho. No, la insinuación no es para Pettinati. No, ya sé, pero se produce a partir de ese hecho. Sí, sí, está bien, pero yo no estoy acusando si ahora te gustó que lo haya planteado públicamente en un programa y que a partir de eso se haya generado la insinuación, capaz que te podría preguntar a ver qué pasó con esto. Lo que no me gustó son las insinuaciones y las utilizaciones espurias de esto. Por ejemplo, un tuit, o una placa, no sé, era un tuit, de ballistas del Partido Colorado interpelándome y utilizando esto sí ahora en términos de campaña. Lo mismo que defendieron la impunidad toda la vida en este país, que garantizaron la impunidad, ahora me señalan con el dedo como diciendo ¿qué tenés que ocultar? No investigate la manera que enteró. Eso es una canallada. Por eso dije, no sean atrevidos. No sean atrevidos. ¿Qué interpretas que esto? López Máser fue directo también en algunas declaraciones y dijo que hace muchos años igual como todavía has dicho se maneja la información del Batallón 13 con respecto a los restos de Elena Quinteros que no se ha encontrado. Pero dice que, por ejemplo, la casa fue robada al menos cuatro veces, le robaron cámaras con imágenes, después apareció la cámara pero no las imágenes. Dijo que había políticos que no, dice, no los que recomendaron, le encomendaron la tarea, sino otros que especulaban esto no es conveniente, ahora sí, ahora no, y se faltó comunicación con la población. Después declaró también que en el Batallón 13 había una zona donde no se investigó porque familiares le dijo que no se realiza la investigación. Todo eso lo conozco, sé que es así, tengo un trato directo con Pepino López Más, con quien además él encontró los restos de mi viejo. Si tendré diálogo con Pepino y tengo toda la confianza con López Más y efectivamente lo que dice es así, es así. Pero ¿cómo familiares le puede decir ahí no investiga eso? Bueno, pero eso hay que preguntarse a los familiares. No puedo contestar eso. Sí, está bien. Yo no estaba en familia en ese momento. Claro, no, pero a vos te consta que López Más dice eso. Sí, sí, por supuesto, pero lo hablé con Pepino en ese momento, claro. Sí, sí, me consta. Javier Miranda, muchísimas gracias. Nada, con mucho gusto, encantado. Gracias, Javier. Tenemos que hacer una tanda. El regreso en desayunos...